Estas mantas se encuentran en el Conalev de Cancún, son trabajadores de diferentes áreas quienes sufrieron el despido injustificado. Alrededor de 17 trabajadores de varios planteles inclusive, se encuentran en la calle sin que se resuelva su problema. Por reorganización y por fondos insuficientes en cuanto al gobierno del estado, ya que los fondos a nivel nacional no han estado llegando y entonces lo ha estado subsidiando el gobierno del estado, pero que hasta el momento ahorita se han quedado sin fondos. Los trabajadores amenazan con llevar a cabo manifestaciones y no se soluciona su problema al tiempo de que varios piden su reinstalación. De no llegar a ningún acuerdo vamos a proseguir con lo que teníamos planeado que es la marcha a lo que es la plaza de la reforma en donde van a estar concentradas algunas autoridades y en prensa también. Culpan a las autoridades encabezadas por Cecilia Loría de haberlos despedido, sin embargo este martes llevaron a cabo negociaciones con la dirección a fin de llegar a un buen arreglo. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.